¡Hola chicas! Les traigo un nuevo video con el pasando revista de Violeta de la campaña 14 que es amor infinito por el día de la madre así que vamos a empezar con los lanzamientos que nos trae acá tenemos el primer lanzamiento, un perfume que viene con un dije corazón infinito más la cadena que acá está en la modelo por las dudas este perfume tiene 25 centímetros cúbicos y el precio está bastante accesible aparte viene con la cajita que tiene muy buena presentación para regalar después el otro lanzamiento que tenemos es perfume fly que ya viene lanzado desde la campaña 13 ese que yo lo tengo acá que es éste que tiene 50 centímetros cúbicos bien éste tiene 50 centímetros cúbicos y como le dije el anterior éste el amor infinito tiene 25 entonces ya para que se imaginen debe ser la mitad de éste para tener en cuenta pero es muy lindo aparte viene con el dije así que tenemos este lanzamiento después el otro lanzamiento son estas cremas de hidratación para manos y cuerpo que es el de rosas y verbena aquí está 140 están muy lindas para regalar viene con dosificador estas son nuevas después tenemos este set de maquillaje que viene con los labiales las sombras los rubores los correctores y los polvos el espejito y los pinceles para labios y para sombra está bastante alto en precio pero tiene de todo está completo después tenemos este esta otra oferta que con la compra de un perfume te viene de regalo este casual lip que puede ser cualquiera de los dos perfumes obviamente el beso prohibido o perfume de mujer después seguimos con esta otra presentación que tenemos en este caso el diseño de hechizo que tenemos el perfume combinado con la pulsera y el anillo que también son hechizos o sea se llaman así así que cada uno tiene su precio y el perfume tiene su otro precio después tenemos este otro set que puedes llevar todo el set completo por 250 pesos donde te viene el collar este como el de March las pulseras la pulsera y el par de aros y el perfume si no cada uno tiene su precio por separado después tenemos esta parte donde ya están los perfumes capricho, gala, sex for men, for women por decir la Maison y estas son las que ya conocían de violeta igual que los anteriores después tenemos los body splash que están de oferta están preciosos para encargar y para para tener ya guardado para la primavera y el verano que se viene después tenemos este organizador de bijou que yo pensé que era un arbolito pero resulta que es un coral así que debía haber parecido una idiota por las dudas después tenemos este set digamos no es el set tenemos esta parte de bijoutería donde vienen los los collares que lo tiene acá la modelo los aritos y la pulsera cada uno con su precio por separado después tenemos estos aros que es un estilo para cada mamá donde destacan este que tiene la doble hélice como el ADN después tenemos estos aros que son los que más me llaman la atención a mí estos súper originales y estos negros que están preciosos después seguimos con esto que es una cartera rayada que es de cocuero y después tenemos este reloj pulsera con dije y que viene en una cajita y su presentación cada uno tiene su precio este bolsito parece bastante grande después tenemos la cartera baulito que estas son las que no pasan de moda y estas sandalias con plataforma que es de eco cuero y la suela de goma antideslizante miren no me había dado cuenta pero la modelo tiene el esmalte casual amarillo dramático puesto después tenemos acá los relojes para mamá distintos motivos tenemos las billeteras que están preciosas después seguimos acá con este organizador para viajes que es bastante cabedor por lo que se ve y que viene con estos sobrecitos de regalo que son súper prácticos para llevar de viajes para llevar, no sé de picnic o cuando tenemos que salir a algún lado con todo nuestro neceser encima bueno, después tenemos acá los secadores de pelo la buclera este cepillo antifreeze alisador que no sé cómo será no los conozco después tenemos este bolsito de set por dos y este organizador para cartera después el set de manicura la depiladora después seguimos con la parte de tecnología que ya es de lo mismo con el lanzamiento que sigue el lanzamiento de las máscaras a este precio yo todavía la que me mandaron no la probé después tenemos con la línea de pomelo las mascarillas después tenemos este precio congelado que es un una cremita digamos un gel esfoliante por decir que es para limpiar los poros obstruidos para cutis grasos y acné súper barato después seguimos con las cremas que siguen igual la línea milk que es muy linda son muy lindas las dos cremas después tenemos esta que está también en oferta que generalmente viene un poquito más cara la anterior después estos labiales yo me los pedí todos en una oportunidad obviamente para revender y mis clientas no les gustó el nude pero el que más les gustó fue este violeta vibrante que como había comprado dos si había encargado dos nada más se pelearon por ese después tenemos los esmaltes los esmaltes alegros que son muy lindos pintan muy bien después tenemos el secador de pilas que según mi clienta se quedó satisfecha después tenemos esta línea calcio protec que por las dudas todavía sigo pintada que son muy muy lindas esta me encanta este color es este bueno después tenemos acá los tratamientos que también están están en precios congelados bueno los perfumes de hombre este perfume red gel o algo así no me sale estoy muy mala pronunciando también está en precio congelado seguimos seguimos con la línea de hombre después la prevención estos perfumes juveniles después tenemos la línea de princesa las de simona que no encargo mucho porque no conozco muchas nenas todos los que conozco son baloncitos después tenemos acá precio congelado los de pepa pasamos a la parte de moda aquí este pantalón que es calza el pantalón calza está 320 está bastante accesible viene con los bolsillitos me llamó mucho la atención después tenemos estos vestiditos este pantalón no lo debieran haber puesto para vender pero venden este la blusa pues está hermoso ese pantalón después seguimos con estas ofertas de ropa interior pijamas seguimos con la parte de billutería que es la parte dorada con baño dorado y ahora entramos en lo que es hogar y tenemos este organizador para auto de tela sintética que tiene divisiones y después tenemos estos jarros térmicos que están preciosos los diseños son muy bellos no sé si realmente funcionan porque nunca me los pedí después tenemos este bolso matero que está precioso pero está bastante carito que es de material sintético de amosado el set para mates que es estos los clásicos nada más que le cambiaron la etiqueta después seguimos con la taza que esta taza es de plástico viene con una cucharita este es decorador para café después tenemos este mate termo está la pava después tenemos como lanzamiento de estos copetineros están preciosos están muy lindos y acá este set de bandejitas de gallinitas están muy bellas esta blanca con negro me gustó y está el gallito ahí después tenemos estas ollas que no sé algún día espero que me toque esa y no que me la sustituyan después tenemos las espátulas estas que son muy lindas en mi casa creo que tengo esta o esta no me acuerdo bien después la jarra que ya la había encargado es bastante larguita después tenemos estos vasos que también están en precio congelado fernet gancia campari después tenemos estos tarros pragas que son bastante grandes después seguimos con los sets de herméticos este está precioso la tabla de picar de rana bueno tenemos la set de copas todo para repostería esta tacita archi me encantó está muy bella este también está muy linda ten cuidado con la puntita porque el mío viene muy muy afilado y bueno si le das un nene se le puede lastimar la boquita después tenemos estos vasos con bombilla que también están en precio congelado estos platos playos este es dos por o sea si llevas uno está 80 pesos y si llevas dos 60 vienen iguales o diferentes después seguimos con este lanzamiento este está muy lindo que debería de estar muy higienizado por las bacterias me da esa sensación estas latitas están muy lindas son chiquititas así deben ser chiquititas como este cosito de la hojita o más chiquititas debe ser pero están muy bellas después tenemos esta calecita está preciosa estas están buenas son muy buenas las figo para el cole este me tocó a mí como premio y me encantó bastante lindo el plástico después venimos en la parte de baño a ver qué más tenemos está para las mascotas este tarro es precioso bastante lindo el plástico es resistente después que tenemos estas macetas estas portas macetas por decir me encantaron están muy bellas tenemos las semillas estos es el chiquito yo pensé que era el grande pero es el chiquito y está precioso a mí me tocó me lo encargaron en rojo así que está buenísimo acá viene sin colores de elección creo ah no con colores de elección ahí saques la oferta final que tenemos después tenemos la línea alquimia pitanga después tenemos los aceites estos el óleo y este spray que están en precios congelados desodorantes colonias tanto para hombre como para mujer seguimos con lo mismo este espejito es chiquitito pero bastante práctico después tenemos la parte de los pies para los pies para mimarlos los pies que siempre nos olvidamos nosotros las mujeres este ablandador que está súper barato tiene 32 centímetros poquito es re chiquitito pero está para probar está a 40 pesos ahora empezamos con la línea de capilares para el pelo shock de queratina este tratamiento capaz que me lo compre para ver cómo me va estoy probando algunos productos así que después capaz que les di cuente cómo me fueron que son de la línea violeta bueno acá teníamos la parte de maquillaje que empezamos después tenemos este delineador en gel para los ojos estas sombras no sé qué tan serán pero parecen lindas o son labiales no son labiales a color perdón son muy lindas porque ahí vienen unas sombras y se me pareció similar toma los delineadores este está precioso muy lindo después tenemos estos esmaltes que me comentaron ahí en los comentarios que están muy bellos que son bastante lindos hay varios hay varios colores hay parlados satinados y cremosos varios tonos en realidad y después tenemos estos labiales cremosos que no sé qué tan serán de la línea SK satinados perlados y cremosos estos son nuevos parece y la oferta final tenemos esta cremita pepita de uvas nutrición más humectación así que bueno eso es todo chicas espero que les haya gustado mi pasando revista así que les mando besitos hasta el próximo video bueno hola chicas bienvenidas a mi canal no no bueno hola les traigo el nuevo hola les traigo el nuevo video de de Gracias por ver el video